Mata a Ichiyo, Ichiyo es el primero Vamos a ver que pasa Por fin hemos agarrado a Ichiyo, ya era hora Deberíamos haber sabido que todo acabaría Si podemos haber agarrado muchos problemas Si os hubiera entendido desde el principio Pero Ichiyo es como una rara bla 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 Probablemente Esta misión la vamos a fallar Ya se los digo yo, se los voy adelantando Pequeño spoiler, vamos a perder Pero Al menos se va a intentar, eso Que ni se diga Supongo que esto de que no hay comida es porque Le quitamos el transporte de comida Si no fuese por eso Imagino que los enemigos sean más fuertes o algo así Pero esa es la misión del principio, no? Uy, hay un ninja ahí Ah claro, el clan Daska tiene ninjas Supongo, no creo ser el único Supongo que no soy el único ninja que tienen A su disposición No lo había pensado pero tiene sentido No me pude subir Porque desgraciadamente no soy Spiderman Bueno, se logró Escucho a un ninja pero no lo veo Ah ya lo vi Me puedo usar el ninja, también lo puedo matar con sigilo O como es un ninja de simone al sigilo Uy Parece que no soy el único ninja que pensó en ir por los techos Toca destruirlo por la mala supongo Hacia el árbol Y ahora le caemos Bueno Creo que se podría haber logrado Desgraciadamente no le caemos encima Corre Wow Como me sigo hasta aquí Ah, tienen super saltos ellos Que conveniente para la trama, no? Ah, si salto ya deja de correr No veo nada Ojalá me enterase de que está ocurriendo a mi alrededor El camino más o menos me acuerdo Porque fue la Es el mismo lugar de la primera misión, entiendo Solo que ahora hay ninjas Para que sea más difícil Entiendo que no hay nada más de diferente La zona me parece un poquito diferente A como yo la recuerdo Pero puede ser que sea porque llevo mucho tiempo sin jugar Esta misión La primera Quiero intentar ver si si los puedo matar por sigilo o no Supongo que por la espalda no voy a poder Porque pues bueno Corren mucho Como para poder ponerme de su espalda Pero cayéndose encima En teoría si debería poder La parte mala es que Siguen siendo muy rápidos Es que me ven Subió, ¿verdad? Sí ¿Dónde quedó? Bueno, no sé Pero creo que de aquí puedo saltar para acá Uy, aquí se puede vender ¿Será que puedo tocar esto y hacer que me descubran todos? Parece que no Oh vaya Me han descubierto Au ¿Por qué todos son tan buenos ninjas? Bueno Quizá exageré con lo de buenos Pero o sea, el punto es que O sea, todos me pegan y salgo volando siempre Ay, eso nunca funciona Nunca ha funcionado eso Jamás Me sacó tremendo combazo el tipo este Uy, me voy a equipar a esos shurikens Que no sirven para absolutamente nada Pero la gracia La gracia no me la quita nadie Aquí ordenando mi inventario En medio de la misión Como siempre la clave es Enfrentarme solamente a uno al mismo tiempo Si son más de uno Solo me queda morir Es que no quiero No me gusta que se ponga así Porque la cámara se pone muy Muy en mi contra Vamos a decirlo así ¿Me podría encontrar aquí Como si fuera un Assassin's Creed? Supongo que no No es exactamente En el mismo lugar Esto ya no lo recuerdo yo Supongo que El camino es por ahí Porque el juego no me dejó Subirme a esta cosa Quiero creer que Cuando me metan en esa puerta Bueno, en este lugar No va a haber nadie aquí Esperándome Para emboscarme O algo así Por si acaso voy a prepararme Ya a las potis Porque me va a venir lo peor Aquí no veo yo Aquí no veo yo a nadie Y aquí pues ya me metí Ya da igual, ¿no? Aquí escucho Aquí escucho un montón de gente Pero no los veo Aquí hay un ninja Creo que a este ninja No lo voy a poder burlar De ninguna manera Salvo agarrármelo a golpes Lo cual sabemos que Va a resultar mal Desde aquí se debe Poder lanzar un Shuriken El juego de interior Te deja lanzar al Shuriken Que le vaya a golpear Ya es otro tema No se va a mover Así que dudo que se pueda Dudo que pueda hacer algo Quizá lanzar una bomba de humo No tengo muchas ganas De gastar cosas de humo Quizá no me vea Si me pego a la pared No creo Que sea tan ciego O si Ojo a Ojo al ninjutsu Está como cuidando Las escaleras Pero la está cuidando Regular Tengo miedo Porque escucho Alguien a mi izquierda Bueno Si van a descuidar Algunas escaleras Chicos No las cuiden Así Tendré algún Aparato ninja Que me ayuda Que me ayude A matar A todos sus compañeros No parece Es que hay muchos unidos Alrededor Y no se No se si están Aquí en esos pasillos Están por afuera Y la verdad Me da Mucho miedo No sé No sé Se pueden abrir Pero tengo mucho miedo De que a Sabra Me encuentre con un jefe Aunque no creo Porque saldría Marcado En el este Más o menos Es lo que quería evitar Que pasase Ojo como pasa eso Porque intento Presionar el botón De abrir Como que muy 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 leve Para que no la abra De De golpe Pero le termina valiendo Siempre El juego Le termina valiendo Y a veces Si la abre leve Otras veces La abre muy Muy rápido Vale La parte buena De los videojuegos Que puedes Truquear la cámara ¿Me compensa Matarlo? No ¿Lo voy a matar? Tal vez Si Es que no se mueve Como que se movió Hace ratito Ahí se movió Pero después De un rato No se mueve Es mi momento Para Rayos Justamente Ahora Se movió Un altar Medio extraño Ya me sale El símbolo Del jefe Bueno De un enemigo Más importante Por lo menos No sé si es el jefe Jefe Pero vaya Me sale el símbolo Si veía que estoy Relativamente cerca Entiendo que es como Una ventana Muy bonita ventana Yo quisiera tener Una ventana así En la vida real Aunque quizá No es buena idea Porque te cae la lluvia Y no la puedes cerrar Creo que esto es una escalera Una escalera Para señores ninjas Rayos A esto no lo puedo esquivar A esto no hay forma de esquivarle Cuando diga Que le doy Que no tiene Ahora Nada Me descubrieron todos ¿Me está pateando En serio? ¿Qué es un Un combo Del Del King of Fighters Esto? Rayos Me descubrió Me da hasta pena Sinceramente Que me haya descubierto Quería matarlo Sin que se entrase Para que al menos No sepa Que lo mató Un antiguo Compañero Por aquí No es buena idea Irme Quiero que maten A sus compañeros Primero Ese tipo Ya no salió Estoy Irme a campo abierto No puedo quedarme aquí Me imagino que el jefe Se va Va a volver a su sala No Creo que tengo Una a mi izquierda Sí Tengo una a mi izquierda Corre No saltó Pero bueno Por eso sirven En las campanas Estas Qué onda Aquí me estoy fijando Se ven que fijar Al que me está matando Ya se me metieron Aquí todos Así que mejor me voy Con permiso Con permiso Vaya Ojalá Eso hubiera salido bien Esto es mala idea ¿Verdad? No No Si no me ven Ojo Ojo Soy Invisible ¿Puedo usar Potsy aquí? Supongo que no ¿Verdad? Ah Sí que se puede Lo hemos perdido Dijeron Uy pues ahí está el prota Digo el prota El mala onda Bueno el mala onda Lo voy a intentar No Camina más rápido Que yo Claro Como él puede caminar Con las piernas No que yo voy Con las manos Me sienta mal Matarlo Bueno no Me sienta mal Matarlo Y que se haya enterado Que lo maté yo Porque él era mi compa Al principio Del juego Y ahora que lo maté Jamás va a volver A ser mi compa Principalmente porque Está muerto ya Bueno ¿Y ya eso es todo? No me dieron nada Por Quizá me dieron una carta De bien hecho Mataste a un señor Ah pues sí Así que dicho Yo estoy en el infierno Tiene un aspecto Imponente Sentado en su silla No dijo nada Importante Así que no Dorich y yo están muertos No están grabados Para la guerra Ni mental Ni económicamente Eso es verdad Si se hubieran limitado Antes de la motacata Había que hacer Bla 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 Más fácil Que un camello Pase por el ojo De un gobernador Bla 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 Dorich y yo han muerto Es una gran peda Nunca pensé Que me voy a ir tan pronto Con su muerte La batalla de motacata Aumentaria de intensidad Pero como dicen Siempre está oscuro Entonces me amanecer Al menos a mí me gusta Esa idea Y ya está Cero Porque razón Está muerto